Leo Messi está de estreno. El jugador franquicia del Barça ya tiene en sus manos la nueva creación de Adidas, firma que le patrocina, y podría llevar encima ya en el próximo encuentro de liga ante el Athletic de Bilbao. Se trata de unas botas multicolor, las Adidas New Blast Pure Agility que han sido diseñadas para potenciar las características del delantero argentino. Y es que este calzado presenta la tecnología Agility Knit, que permite a la bota ajustarse con máxima precisión al pie del futbolista. Además, la suela también cuenta con la última técnica desarrollada por la marca, la llamada Sprint Frame, que ofrece al futbolista una mayor estabilidad y tracción incluso a gran velocidad. Estos botines incorporan también un nuevo material en la zona interior y exterior del empeine que da la sensación de un mayor contacto con la pelota y unos tacos que potencian la aceleración y agilidad en campos de césped natural seco.